La vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña tiene la tarea de impulsar la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno. Sin duda es una compleja tarea para alguien que en su periodo como asambleísta votó por las enmiendas constitucionales que impuso el entonces presidente Rafael Correa para, entre otros temas, introducir la reelección indefinida. Ahora, como vicepresidenta temporal, Vicuña habla de respetar la esencia de la Constitución de Montecristi. Esto fue lo que dijo. El tema no es estar en contra a favor, el tema es reivindicar el espíritu de Montecristi que fortalece mecanismos para consolidar el poder popular. El tema fundamental es que la gente tiene la posibilidad, como siempre, de ir a las urnas y pronunciarse, decidir e incidir sobre los temas de interés nacional.